Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review Ok mis amores bienvenido nuevamente a otro video más en el día de hoy les traigo un mod que se llama In Real Life Divorce Divorce es más realista para su juego de los Sims 4 Y nada mis amores estaba leyendo un poquito por encima además lo probé en si estaba grabando este mod pero mi computadora o sea el Windows de un update y lamentablemente cuando damos de el OBS se vuelve loco y me desactiva el micrófono y el sonido de por sí y cuando fui a renderizar el video no se escuchaba nada Esta es mi segunda vez grabando el mismo video Y nada mis amores este mod lo que hace es que cambia la opción en mezquino que dice corazoncito roto y divorcio Ahora va a aparecer corazoncito roto y pedir divorcio y a mi me encantó la idea Y lo que va a hacer es que van a tener unas reacciones tu sim y las personas que estén cerca como los pequeños niños Ok luego que ustedes le pidan el divorcio a su pareja pues tienen dos opciones para solicitar el divorcio Una es enviándolo por correo en el buzón o dos enviarlo por la computadora Todos tienen un precio si lo envían por correo en el buzón son 300 simonios si lo envían por computadora son 250 simonios Y esta bastante nice lo estaba probando y funciona perfectamente Luego de uno o dos días tu sim va a recibir una contestación si lo envío por el buzón va a recibir una carta Y entonces ahí va a aparecer los papeles que dice que como en este caso elvira lápida se está divorciando Tu sim va a tener una reacción diferente y si tu sim lo pidió por computadora Lo que van a hacer es que van a verificar el estatus del divorcio en la computadora o en el teléfono Y te va a estar diciendo si ya puedes divorciarte de por sí En el caso de este chico que es Don Notario o Juan Tenorio Él está muy feliz de divorciarse porque así puede seguir propagando su amor como pueden ver Y entonces dice es un tweet single ya pronto seré libre Entonces finalmente Don ve la manera de que se pueda salir de una relación Y él está muy contento Luego que ustedes reciban la contestación del divorcio lo que van a hacer es que van a darle clic al sim Van a buscar la opción de mezquino y le va a aparecer divorcio por 5000 simoleon Así que muy pendiente Necesitan dos archivos que serían este que es el mod de por sí Y el otro archivo que es el XML Injector Y si no tienen ni idea como instalar algún mod, trade, save o algo así Tengo un video en el canal que se lo voy a dejar en la parte de abajo en la descripción del video Para que vayan y lo verifiquen Ahí explico paso por paso como instalar mod, save, trade y otras cositas más So nada mis amores ahora voy a escoger a una familia Y cuando tenga la familia regreso con ustedes Ok mis amores ya escogí uno sim de la galería Anteriormente he estado utilizando a Trevor pero le hice Ya le está divorciado lamentablemente Voy a tener que hacer una update de la vida de Trevor luego Día no tengo nada específico pero voy a hacerlo cuando pueda Y nada aquí tengo los dos sims que he conseguido en la galería Le presento a Chantel Rosales y a Damian Rosales Y ellos tienen una relación de casados Pero Chantel está un poquito aburrida de todo Y entonces esto Este chico está como que cansado de lo mismo Y él lo que va a hacer es que le va a pedir el divorcio Entonces ustedes van para la acción de Mezquino Y dice pedir el divorcio Y ahora van a ver la reacción de ambos Entonces ellos se levantan lamentablemente así son ellos Y le está pidiendo el divorcio a ella Y le está diciendo pero por qué Pero por qué Y él le está diciendo porque era aburrida Eso es todo Eso es todo Era aburrida y por eso te estoy pidiendo el divorcio Entonces ella no está muy contenta Y tampoco nada de feliz Ahora lo que pueden hacer es dos opciones Primero que nada las dos opciones que tienen es la siguiente Vamos por aquí para que vean lo que tenemos Tenemos Damian está pidiéndole el divorcio a Chantel Muy importante que se recuerden de eso Y cuando pase eso ustedes tienen dos opciones Ya llegaron los Twerking Guides Pueden venir al buzón y solicitar o enviar solicitud de divorcio Que hace una para que le lleguen los documentos a su inventario O dos que sale un poquito más económico en la laptop o computadora Ustedes van a seleccionar Deja si me deja seleccionar esto porque a veces se pone un poquito chabona Yo lo que voy a hacer es cambiar ese laptop por una computadora normal Porque a veces No sé por qué el juego como que no agarra bien esas cositas Y le voy a poner una computadora normal a este chico Ok perfecto Y ahora lo que van a hacer es que necesitan divorciarse Entonces ustedes van a seleccionar aquí Van a unidades domésticas Y luego de eso van a llenar solicitud de divorcio por 250 simones Entonces ahora tu chico va a llenar la solicitud de divorcio Y cuando la llene Vamos a esperar un ratito Va a salir otro mensaje Ok vamos a ver Y él la está terminando de llenar Perfecto Dice Papeles de divorcio Que solicitó Damian Están en camino Damian también puede revisar el estado del proceso En cualquier momento en la computadora Ok Recuerden eso Pueden verificarlo en la computadora O en su teléfono Y si lo solicitan por correo Lo verifica en el correo directamente Vieron No me aparece ya esto porque lo solicité vía Computadora Entonces ahora yo lo voy a hacer Voy a esperar que pasen por lo menos Uno a dos días Que fue el tiempo límite Que me tocó Para que llegaran los documentos de divorcio Y necesito dinero Y pues A lo que llegan estos dos días Yo voy a hacer que este chico gane dinero Ok Otra cosita muy importante Que se me olvidó Notificarle Que le va a salir un moodlet En la parte de abajo Con la sortija O en el aro de matrimonio Roto Dice Pronto estaré soltero Divorciarse nunca es divertido Sin enfadado Más dos 22 horas Dura Esto es mood Así que muy pendiente A los moodlet de su sim Y el de ella Es lo mismo Pero está empandada Dice Pronto estaré soltero Y divorciarse nunca es divertido Y nada Dice Grita la palabra prohibida Porque está muy enojada Y ahora voy a esperar Que pase el tiempo Y cuando pase el tiempo Regreso con ustedes Ok mis amores Se me olvidó decirle Otra cosita adicional Como van a verificar El estatus Vía teléfono Lo que van a hacer Es seleccionar su teléfono Van al cono de la casita Y entonces cuando van ahí Van a decir Revisar el proceso De divorcio Ahora va a aparecer Lo del proceso Y él va a verificar Cómo está eso Y entonces Se supone que le diga Que si sí o si no Dicen No hay noticias Del procedimiento Aún Revisa más tarde Tenemos que esperar Un poquito más Ya que se tarda Como le dije De uno o dos días Todo depende Y entonces A mí me tocó El día siguiente Ya yo tenía Los del procedimiento Del divorcio Pero para eso Necesitamos Cinco millones Y lo que tengo Es una pequeña cantidad Creo que voy a tener Que hacerle El truco El dinero Para que él pueda Divorciarse Y entonces Esto Ahí tenemos El dinero completo Para que él se pueda Divorciar Y nada Esto Él está Muy 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 enojado Ahora mismo Y entonces Yo estoy dejando Que él haga las cosas Normal Estoy esperando Que pase el tiempo Y cuando Él termina De hacer todas esas cosas Y me llegue La contestación De el divorcio De este chico Yo regreso Con ustedes Literalmente Casi me da Un infarto Mi pareja Se pone A hacerme Unas maldades Por las ventanas Y casi Cojo El teléfono Y llamo A la policía Y está Demasiado Lo que está Pasando aquí Nada Mis amores Esto Ya le llegó El correo electrónico A Damian Y dice Damian Puedes divorciarse Él debería Notificarle A su pareja Y nada Lo que tienen que hacer Es darle un clic A la pareja Del el fin Que ustedes tengan Van a mezquino Y luego divorciarse Por cinco mil simonios Otra vez Van a tener Una reacción Un poquito más fuerte Y como pueden ver Ya le está diciendo Que no quiere Estar con ella Pago los cinco mil simonios Y la relación Se fue a pique Por completo Y nada Dice Damian Se está Divorciando De Chante Y de esa manera Es que funciona El mod de por sí Va a parecer Esto Que está muy triste Divorcio El fin de un matrimonio Es un triste evento En la vida De todo simonio Y nada Mis amores De esa manera Es que ustedes Tienen unos divorcios Más reales En el juego Una persona Me lo pidió Y aquí tienes El mod review De por sí Voy a dejar Toda la información En la parte de abajo En la descripción Del video Y si ustedes Necesitan Alguna ayuda Instalando mod O algo así Hay un video En el canal Que le puede ayudar Y si tienen alguna duda O preguntan Con el mod Vayan a la página De el creador Como yo siempre le digo Y nada Mis amores Se cuidan mucho Y que pasen Un excelente día Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!